Chiribín 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 Que me metieron presa Ya Las tres de la tarde me dejaron suelta Chiribín 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 Ya Cantarle Chiribín A mí nadie me gana Chiribín 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 A mí nadie me gana Chiribín 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 Y que me ganan, me quiero rezar Ya, las tres de la tarde Estaba, estaba, estaba Estaba suelta Estaba presa Estaba presa Que ya las tres de la tarde Estaba, estaba, estaba Estaba suelta Estaba, estaba, estaba Estaba, 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 estaba Estaba, 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 estaba Estaba, 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 estaba Estaba, 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 estaba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!